La idea del equipo era enganchar muy rápido a la gente, enganchar muy rápido a la afición. Habíamos pedido a los jugadores sacar todo rápido, que hubiera mucho ritmo de juego, que se produjeran muchas situaciones de poder enganchar a la afición, de ser muy agresivos con balón, de ir, de ir, de ir, de ir, de ir. Vamos a analizar el partido contra el Lugo, partido que nos sirvió para subir a primera división. Y bueno, planteamos nosotros un 4-3-3. Iniciamos con Alberto, Payano, Abdulaye, Chechu Dorado, Álex, Fran Beltrán, Unai, Trejo, Bebé, Raúl de Tomás y Adrián en Barba. Según habíamos visto el Lugo, era un 3-5-2, 5-3-2 en fase defensiva, a veces 4-4-2 cuando uno de los laterales saltaba a presionar, se posicionaban los tres centrales más cerrados, con el lateral izquierdo cerrando de línea de 4. Y bueno, nuestra idea, sobre todo, en inicio de juego, juego combinativo, intentar sacar el balón jugado desde atrás. Es verdad que el Lugo venía con dos puntas, nuestro inicio de juego era con tres, buscar bien lateral corto para que el carrilero no saltara hasta la presión, más o menos así, ellos venían así, entonces, bueno, la idea era fijar situaciones de los dos extremos, intentar jugar con la situación del carrilero del equipo rival para que no llegara a estas ayudas y si llegara a tener la posibilidad de hacer aquí una situación de superioridad con el extremo. La otra alternativa que habíamos planteado era, aparte del punta, que Óscar Trejo jugara en intermedia para ver quién venía a defenderle, si era una situación de que bajaba en uno de los medios centros o el central le cogía y nosotros tendríamos la posibilidad de atacar por fuera situaciones de dos para uno. Situación en bloque bajo, era una situación de laterales largos nuestros, con extremos dentro y el interior en intermedia, una situación parecida a esto. Dos centrales, un medio centro siempre en cobertura, lateral contrario al juego en cobertura, extremo, media punta, en este caso Óscar Trejo, el punta, el extremo contrario junto con el lateral. Situaciones de dos para uno aquí o de tres para dos en una situación aquí. Siempre con la vigilancia de dos más uno o dos más dos, con el pasillo de punta que ellos siempre tenían, que para nosotros era importante, ellos recuperaban, es un juego, ellos jugaban 3-5-2 pero tenían juego combinativo también. La idea era que no encontraran pasillo de punta, siempre tapando un dos para dos con la situación de jugadores por delante para la intervención sobre todo en la transición defensiva. Y bueno, buscar siempre por fuera, por fuera, por fuera, situaciones de tres para dos aquí o vuelta para que el lateral ya fuera así y nuestro lateral o el interior del lado contrario cerrara de dos más dos. Siempre nuestra estructura defensiva en vigilancia era dos más dos, siempre cuatro jugadores en profundidad para fijar a línea de cinco y dos jugadores que fueran por fuera que tuvieran la opción de hacer la superioridad numérica de tres para dos o hacer la situación de centro desde zonas intermedias. Ese fue nuestro modelo de juego. Es verdad que luego las piezas se van moviendo. Ellos a veces se hacían 4-4-2, con lo cual el interior en vez de quedarse en una zona intermedia venía más a hacer la superioridad de tres para dos por dentro, con los dos medios dentro de ellos. Y eso, según el transcurso del partido, pues fuimos modificando sobre la marcha. Viendo la importancia del partido, queríamos enganchar a la gente muy rápido y desde el primer momento. Presión alta, presión alta muy, muy agresiva y muy intensa en inicio de juego. El Lugo es un equipo que quiere sacar el balón jugado, que tiene buena progresión en el juego y queríamos plantear un partido en 4-3-3, dividiendo en zonas intermedias sobre todo en el inicio y olvidándonos de los carrileros, que nuestros laterales tendrían que saltar en una segunda acción. Ellos más o menos, lo que habíamos visto, planteaban dos centrales, el otro central y un medio centro en intermedia, dos puntas, dos carrileros largos y dos situaciones también en intermedia. Haciendo una especie de 4-4-2 con jugadores en intermedia. Bueno, nuestro planteamiento fue dividir con 3 a los 4, los 3 puntas, para que jugaran fuera, lateral en intermedia, doble pareja de centrales con doble punta, lateral en intermedia, medio centro e interiores en intermedia. Dependiendo de dónde salía el juego, íbamos a tapar el doble medio centro con punta y extremo del lado contrario. Por ejemplo, si el balón venía aquí, nuestro extremo tapaba línea de pase por dentro, punta fijaba medio centro de rival, el otro extremo tapaba situación de doble medio centro, que en este caso es un tercer central, aunque era Seorane, un jugador que había jugado también en situación de medio centro en otros partidos. Situación de lateral fijando a carrilero, que aquí ahora os explicaré el problema que podíamos generar. Situación, tapar línea de pase, intentar que este jugador no fuera visible. Y muy importante era la situación de medio centro, lo que os había dicho, pasillo de punta, 2 contra 1, y el interior del lado contrario, pasillo de punta, 2 contra 1. Las dudas que nos podía generar este sistema es carrilero corto, con lo cual nuestro lateral no iba a llegar a la presión. Podía ser que no llegara a la presión, tapando además línea de pase por fuera. Es verdad que habíamos visto que los carrileros de ellos estaban en altura, con lo cual nos favorecía esta presión, pero durante el transcurso del juego ellos se podían dar cuenta que viniendo aquí podían pasar a recibir. Ahí era una situación de presión máxima, a máxima intensidad, lo que os había dicho antes, ser muy agresivos, contagiar a la afición. La afición era un partido súper importante, sabíamos que iban a animar el minuto 1, con lo cual era interior, saltar a carrilero, saltar a carrilero, medio centro fijar, medio centro fijar a donde fuera, y el pasillo de punta, pasillo de punta lo íbamos a tapar simplemente con 3 para 2, junto con el interior del lado contrario, y el lateral del lado contrario en intermedia, para una situación de poder defender bien al interior contrario, o bien al carrilero del lado contrario. Intentábamos que jugador libre y jugador libre no participaran en el juego, intentar hacer la superioridad aquí. La idea era robar aquí y tener pasillo de extremo contrario para poder finalizar. En bloque medio, en bloque medio todavía era más, bueno, era defender en vez de en 4-3-3 en 4-1-4-1, veréis las situaciones, y tendremos la misma dificultad que ahora os explicaré, que es la de los carrileros. Tres centrales, muy abiertos, tres centrales que querían jugar continuamente, dos medios centros, dos carrileros, largos o cortos, que ahí estaba la cuestión, dos puntas, y un jugador en intermedia que podía venir a recibir para hacer tres, o podía generar situaciones en intermedia haciendo esto. Que esto era más fácil de controlar que esto para nuestro modelo de juego. Bueno, la idea era Raúl de Tomás siempre con el del medio, siempre con el del medio, balón a un central de los de fuera, nuestro interior saltaba tapando línea de pase con uno de los medios centros, extremo en intermedia, lateral tapando, o sea, medio centro tapando pasillo de punta para fijar a este jugador, y aquí la duda era, bien saltar con el otro interior en intermedia y cerrar con extremo, o que el extremo en altura estuviera en esta situación en intermedia, para tapar esta línea de pase y poder saltar el 3-3 aquí. La duda era que estos dos no podían estar a la misma altura, y lo teníamos que entender, lo tenía que entender Bebé y lo tenía que entender Trejo. Por las características del juego, hablamos con Trejo, le dijimos que estuviera más en una situación en intermedia, y que fuera Bebé el jugador que hiciera la situación de tercer punta para poder presionar a este jugador o evitar el pase con este. Siempre tapando el carrilero del lado contrario, dejándolo, si tapábamos línea de pase así, evitando el cambio de orientación. Si el cambio de orientación se produce por detrás, era muy fácil porque era volver al 4-3-3. La duda era que este jugador pudiera venirse a estas alturas. Si venía a estas alturas, el interior tenía que perseguir de central a medio centro, este ya morir aquí, situación de punta, y el extremo de lo contrario tenía que cerrar ahí, haciendo una especie en medio campo, cerrando con seis jugadores. siempre, siempre evitando pasillo interior para que el juego se decantara por aquel lado. Porque si cualquier situación aquí, era una situación de que nos pudieran pillar en 3-2, que era lo que había que evitar, y que este jugador, que los carrileros, nos olvidáramos de ellos. La idea del equipo era enganchar muy rápido a la gente, enganchar muy rápido a la afición. Habíamos pedido a los jugadores sacar todo rápido, que hubiera mucho ritmo de juego, que se produjeran muchas situaciones de poder enganchar a la afición, de ser muy agresivos con balón, de ir, de ir, de ir, de ir, de ir, porque era, bueno, necesitábamos. Nos íbamos a cansar poco porque íbamos a tener el aliento de nuestra gente, y necesitábamos que se produjeran muchas situaciones de juego, que el balón no parara, que hubiera mucho ritmo y que eso favoreciera el ambiente positivo que deberíamos tener para competir en este partido. Era una cuestión de mentalidad y de sacar rápido, de sacar rápido. Se produjo un saque de banda, donde llegó Alex Moreno aquí a una situación, provocan un saque de banda y Óscar Trejo con balón sacó rápido, teníamos puntos de remate, pero en una situación que ellos, para mí, bueno, tienen un momento de duda, de no tener una reestructuración defensiva rápida. Nosotros, en una situación de bloque en campo rival, pues bueno, un saque rápido se produce, Alex Moreno le coge por velocidad a la situación del carrilero, es una duda que ellos tenían de saltar con el central o saltar con el carrilero en situaciones intermedias, que os dije que queríamos provocar aquí tres para dos. Bueno, saca rápido y Alex, bueno, tenía dos opciones, controlar pase por delante, decide tirar, bueno, uno de los goles del año, que nos dio, nos dio el ascenso, aparte de todo el trabajo que tuvimos que hacer durante 42 jornadas, pero bueno, se produce por un saque rápido de un jugador que quiere ganar, de un equipo que quiere ganar, de un equipo que busca portería contraria, y esa mentalidad que nosotros queríamos que tuvieran en el campo, pues bueno, desde un simple saque de banda, que bueno, teníamos otras alternativas de sacar, en bloque bajo rival, buscar situaciones de continuidad con Raúl de Tomás, en situaciones de pico de área, pero bueno, habíamos dicho de sacar jugadas a balón parado rápido, todo lo que se produjera desde nuestro campo hasta tres cuartos, sacar rápido para continuidad en el juego, y bueno, Óscar Trejo está muy listo, muy inteligente, saca rápido, favorece que la afición siga enganchada, y Álex Moreno consigue, bueno, un golpe de balón espectacular, meter el 1-0, y conseguimos tres puntos que nos dieron el ascenso a primera división. También, algunas medias, soluciones que nos dieron el ascenso a la vez, un grupo con Raúl de Tomás, y es un grupo de baía pintajes, y es un grupo de baías,